Hola, bienvenidos, mi nombre es José Gutiérrez, soy ingeniero docente de la Escuela de Ingeniería de DUOQC y hoy les voy a mostrar el laboratorio de autotrónica 1 y 2 en el que realizamos experiencias prácticas y teóricas para los estudiantes de técnico en mecánica automotriz y autotrónica e ingeniería en mecánica automotriz y autotrónica. Ahora vamos a realizar una actividad típica del laboratorio de autotrónica de circuitos de corriente continua, laboratorio para alumnos de primer semestre de técnico en mecánica automotriz e ingeniería en mecánica automotriz. En esta asignatura en particular estudiamos los fenómenos básicos y elementales de la electricidad y la electrónica que luego vamos a aplicar en el automóvil, por lo tanto se hace muy importante poner en práctica aquí mismo la forma en que vamos a medir e interactuar con los autos desde el punto de vista eléctrico y electrónico. Con este equipo podemos realizar prácticas que luego vamos a poder llevar a cabo y poner en práctica en la realidad de los autos. En esta ocasión vamos a implementar un circuito serial en el que vamos a utilizar una resistencia común y una resistencia del tipo LDR o sensible a la iluminosidad. Para eso vamos a conectar este terminal acá y vamos a comprobar con un amperímetro cuáles son las variaciones de corriente que se producen en el componente o en el circuito en general una vez que nosotros hacemos variar la luz que incide en el componente. Este tipo de circuitos en el automóvil se pueden aplicar por ejemplo para sistemas de control de la iluminación o en algunos casos para sistemas de control con sensores que utilicen algún tipo de fenómeno óptico para su funcionamiento interno. Por ejemplo podemos apreciar que el amperímetro en este caso está marcando una intensidad de corriente de 116,6 microamperios pero si yo cubro el componente al variar su resistencia interna la corriente del circuito varía y en este caso tengo una corriente de 80, cercana a 80 microamperios. De esta forma yo puedo realizar una práctica sencilla con componentes que luego en el automóvil pueden ser comprobados de manera real. En esta oportunidad vamos a realizar una práctica con uno de los instrumentos más importantes utilizados para el diagnóstico electrónico automotriz, el osciloscopio. En este caso tenemos un osciloscopio del tipo analógico y es el que más se utiliza para realizar prácticas de inicio en la electricidad y electrónica. En este caso lo que voy a hacer es generar una señal aleatoria con un equipo que es el que está en la parte superior y luego esta señal va a ser medida con el osciloscopio tal como si se tratase de un componente actuador o sensor en el automóvil. De esta forma los alumnos pueden aprender a modificar los parámetros y hacer correctas lecturas de los componentes. Lo que hacemos para poder medir una señal es ajustar los parámetros del osciloscopio para lograr definir una forma de onda lo más amplia posible dentro de la pantalla. En este caso basta con ajustar las divisiones verticales, las divisiones horizontales. De este modo haciendo ajustes en el equipo yo puedo determinar cuáles son las características de la señal y calcular los parámetros de la forma de onda para así poder saber si corresponden o no con los que indica el fabricante del auto. Hola, soy el profesor Rodrigo Baquedano, docente de la Escuela de Ingeniería del DUOQC, de las carreras de técnico en mecánica automotriz y ingeniería en mecánica automotriz y autotrónica. Les quiero mostrar hoy día lo que hacemos normalmente en el laboratorio de inyección diésel, partiendo con el estudio de las antiguas bombas lineales, pasando por las bombas rotativas mecánicas del tipo BE, luego ya con la incorporación de la electrónica en las bombas VP44, los sistemas de inyectores bomba, tanto inyector unitario como bomba unitaria, turbos de geometría variable y sistemas de control de emisiones. También tenemos todo el estudio de los sistemas Common Rail, partiendo por las bombas CP1, CP2, CP3, CP4, que corresponden a las plataformas Common Rail Bosch, y también estudiamos otras plataformas como las bombas Delphi, las plataformas Siemens y las plataformas Denso. También vamos a realizar el estudio completo de los inyectores Common Rail, su desarme, su despiece, sus fallas y las pruebas que hacemos, las cuales vamos a hacer con el equipo de prueba que tenemos a mi espalda, que es el EPS200. Acá tenemos el equipo EPS200, que es un equipo de Bosch que me permite probar inyectores Common Rail, principalmente los de la marca Bosch, pero también me permite probar otras marcas como Denso, Delphi o Siemens. En este caso, cierto, nosotros tenemos acá el montaje del inyector, con todas sus conexiones eléctricas, retorno y sistema de alimentación, cierto, que es para que el combustible retorne al propio tanque, ya que se utiliza un líquido de prueba especial, que es un líquido ISO, esta placa protectora que me permite proteger en caso de alguna mal función, cierto, como medida de protección, porque vamos a trabajar con presiones sumamente altas. Una vez que tengamos montado el equipo de manera correcta, el inyector en este caso, que se puede inyectar solamente uno, nos pasamos al software donde vamos a analizar algunas pruebas. En este caso, vamos a apretar F10, cierto, y el equipo va a comenzar a hacer una de las pruebas que hace al inyector. Es uno de los equipos de diagnóstico que nosotros vamos a utilizar para aprender a diagnosticar sistemas Common Rail en los laboratorios de inyección diésel del Duo QC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Vega, soy docente aquí en la Escuela de Ingeniería en Duo QC de Concepción y quisiera invitarlos para poder presentarles aquí en el taller de mecánica en nuestro centro de tecnología, poder mostrarles un poco de lo que se trata la mecánica de motocicletas y para eso tengo aquí a mi espalda una motocicleta de cuatro ruedas y por supuesto también algunas piezas y partes que conforman la estructura de este tipo de vehículos que tienen algunas diferencias bastante interesantes con respecto a los automóviles. Así que ahí podemos ir analizando en más en detalle cada una de estas partes. A mi costado, derecho, está esta motocicleta de la marca Suzuki, modelo Ozark de 250 centímetros cúbicos. Como pueden apreciar, en este tipo de vehículo, ¿cierto? Encontramos una disposición en cuatro ruedas, por lo tanto, se denominan Quad Runner o Motosquad o de cuatro ruedas, ¿cierto? Ocupan motores monocilíndricos en su gran mayoría, ¿cierto? En este caso, un motor de 250 centímetros cúbicos. Y me gustaría también luego hacer un detalle de alguna de las piezas más importantes que involucra un motor de este tipo de motocicletas. Bueno, aquí tenemos algunos de los componentes principales de un motor de motocicleta. Podemos encontrar, por ejemplo, un carburador. Hoy día, a pesar de que los sistemas de inyección electrónico están ya bastante avanzados e involucrados también en las motocicletas, por cierto, aún quedan algunos modelos que poseen sistemas de carburador. Este es uno de los típicos carburadores más sencillos, más básicos en su estructura, ¿cierto? Donde encontramos que directamente desde el manillar de la motocicleta, ¿cierto? En el caso que sea una motocicleta de dos ruedas o en una palanca de accionamiento también en el lado, en el costado derecho del manillar, para el caso de las Quad Runner, como vimos recién, o esta Quad Runner también, podemos entender que el accionamiento es directamente con un cable de acero y que va hacia el interior de la aguja que, en definitiva, nos va a permitir realizar la mezcla, ¿cierto? De aire combustible para poder ser introducida en el cilindro y posteriormente encendida a través de la bujía, por cierto. También podemos encontrar dentro del sistema de encendido y el sistema de carga, principalmente, elementos como este, que es un rectificador de corriente, ya que en estas motocicletas también se genera una corriente alterna y esta corriente alterna tiene que ser rectificada para poder, ¿cierto?, ser convertida en corriente continua y de esta manera poder abastecer a todos los elementos que equipan a la motocicleta y también, por supuesto, al sistema de encendido. Dentro de lo que es principalmente el sistema de encendido en una motocicleta, nos vamos a encontrar muchas veces con este pequeño elemento, esta pequeña cajita negra, más conocida, ¿cierto?, y correctamente nombrada como CDI, ¿cierto?, y este CDI va a ser el elemento encargado de controlar el encendido también en la motocicleta. Por supuesto, equipan una batería de menor tamaño, sin duda, que la de un vehículo. En este caso, tenemos aquí una batería que corresponde a una Yamaha R15, que es otra de las motocicletas que también tenemos aquí en nuestro taller. Tenemos también filtros de aire, ¿cierto?, de diferente tamaño y forma, dependiendo, obviamente, del tamaño del motor, de manera cilíndrica, circular o rectangular, también. Obviamente, un tamaño algo menor que los automóviles y, por supuesto, un filtro de aceite que su tamaño, sin duda, que es bastante menor en comparación al de un automóvil, porque, obviamente, la cantidad de aceite lubricante que tiene un motor de este tipo es bastante menor también que la que podemos encontrar, por ejemplo, en un automóvil promedio. Para el sistema de encendido también se equipa y se necesita una bujía, una bujía de encendido, que normalmente en las motocicletas suele tener un grado térmico algo distinto. Podemos encontrar, normalmente, en los vehículos grados térmicos 5 o 6, y en unas motocicletas el grado térmico de la bujía está cerca del grado 7 u 8. Es decir, necesita evacuar más temperatura de la cámara de combustión y, por eso, también, los motores de las motocicletas están equipados no solamente con sistemas de refrigeración por líquido, sino que también con sistemas de aletas disipadoras de temperatura en toda su estructura exterior en el motor. Dentro de lo que sería ya principalmente el motor, aquí lo tenemos, ¿cierto?, podemos darnos cuenta que forma una sola estructura con la caja de cambio, con la transmisión. Obviamente, también hay una parte superior que es la culata, inmediatamente se une al bloc y el bloc, en definitiva, son dos piezas que se unen y que forman la carcasa y el soporte, el sustento de lo que sería el cigüeñal y, por supuesto, todos los elementos de la transmisión o caja de cambios. Y en esta parte, en este costado, podemos notar aquí que, obviamente, aparece este elemento circular que es una campana magnética. Y, claro, esta campana magnética trabaja directamente sobre esta zona que tiene las bobinas. Este bobinado, en definitiva, en conjunto con esta campana que gira con el motor, produce la electricidad en la motocicleta. Si nos damos cuenta, el principio de generación es similar al de un alternador en el automóvil, solo que hay alguna diferencia en la disposición de los elementos, pero manteniendo el concepto y el principio, sin duda. Bueno, ya estamos en el otro costado del motor de la motocicleta y veíamos la generación de la energía, de la corriente, para abastecer los diferentes sistemas de la motocicleta. Y en el otro costado del motor, normalmente, encontramos el sistema de embraje. Pero aquí hay una particularidad. En la motocicleta podemos encontrar un eje de cigüeñal que, sin duda, genera inmediatamente algo que llama la atención, que es que está montado sobre rodamiento, al igual que los ejes que pueda tener la transmisión o caja de cambio. Esa es una gran diferencia con respecto, por ejemplo, al motor de un automóvil, que el cigüeñal está normalmente montado sobre metales o semi-casquetes. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial. Y, sin duda, que otra gran diferencia es que el sistema de transmisión, el sistema de embraje, principalmente, está constituido por una serie de discos múltiples. Es decir, tenemos un sistema de discos múltiples en baño de aceite. Por lo tanto, este sistema de discos múltiples en baño de aceite, que va a ser el elemento o los elementos que van a transmitir la fuerza proveniente, cierto, del motor, para poder, cierto, transmitirlo finalmente a la rueda, va a estar sumergido en lubricante. Y este lubricante es el mismo lubricante que se utiliza dentro del motor. Por lo tanto, comparte el motor de la motocicleta el lubricante con la transmisión. Es por eso que el lubricante debe ser de muy alta calidad. Es decir, no solamente va a tener el lubricante la función, como bien lo dice su nombre, lubricar, sino que también, obviamente, refrigerar, limpiar impurezas. Y, en este caso particular de la motocicleta, va a ser compartido con el conjunto del embrague, ya que es de multidiscos en baño de aceite. Por lo tanto, la formulación de este aceite debe ser especial y debe ser respetada a cabalidad. De lo contrario, vamos a tener, sin duda alguna, avería en la transmisión y, obviamente, también en el motor. Por eso que se recomienda respetar que sea de una formulación adecuada para motocicleta, adecuada para este caso, por ejemplo, de un motor de cuatro tiempos, y que cumpla también con el índice de viscosidad de acuerdo a la normativa SAE, que, en este caso, estaríamos hablando de una aceite 15W40 aproximadamente, de acuerdo a la temperatura que tenemos en nuestro ambiente en este momento. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Turra Fuentes, docente de la Escuela de Ingeniería, específicamente del área mecánica automotriz, donde vamos a conversar hoy día un poco sobre el auto que tengo a mi espalda, que es el auto eléctrico, que es cierto lo más llamativo que se viene ahora durante el futuro, que es la electromovilidad. Para eso vamos a conversar algunas cosas, ver algunos temas principales, dónde hay que tener unas precauciones, cómo es también un ciclo de conducción, cómo lo debo cargar y algunas cosas que son de interés para que ustedes en un futuro puedan trabajar en el vehículo y de esa forma sean los futuros técnicos que necesitamos para Chile. La idea, entonces, de un auto eléctrico, como también se ha ido mencionando, no sé si ustedes han visto el tema de noticias, ya, o el tema de los portales, el auto eléctrico se viene en un futuro no muy lejano, ya, de hecho, ha ido creciendo el tema de la electromovilidad, donde se ha visto tanto en automóvil, en camiones, en buses, también en barcos, ya, trenes, se ha visto, ¿cierto?, la magnitud de la movilidad eléctrica. Para eso, ¿cierto?, tenemos un motor aquí atrás, que ya, a simple vista, no lo podemos ver como un motor, ¿cierto?, de combustión, donde el motor a combustión es un vehículo, ya que se utiliza normalmente en las calles. Aquí, si conversamos el versus del auto eléctrico con el auto a combustión interna, hay algunas ventajas y desventajas que son visibles. En cuanto, por ejemplo, las emisiones contaminantes, la cantidad de kilómetros que recorre un auto eléctrico versus el auto a combustión interna, y también las cero emisiones que produce este tipo de vehículo, a diferencia de un motor a combustión interna, ¿ya? También hay que tener presente algunas líneas naranjas, que después van a ver acá, que esas líneas son de alta tensión, que no las debo tocar, ¿ya? Para eso, ¿cierto?, hay que utilizar algunos implementos, que los vamos a ver después, y de esa forma, ahí protegemos, ¿cierto?, la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de los técnicos. La idea también es que, en un futuro, si es que, bueno, se deciden estudiar lo que es la movilidad eléctrica, puedan ciertos diagnosticar, puedan también hacer el tema de manejar un vehículo, ya, conocer cómo funciona internamente, y poder revisar algún tipo de mantenciones preventivas o reparaciones. Dentro de los componentes más importantes del sistema de automotriz, ya en el caso del auto eléctrico, podemos ver ciertos sistemas HDE, que son de alta tensión, donde está el PDM, que principalmente este sistema permite controlar lo que es el motor eléctrico, en la parte inferior viene lo que es el inversor, y más abajo viene el motor eléctrico. Para ese tipo de componente necesitamos, ¿cierto?, trabajar con distintos tipos de voltaje. Si comparamos, por ejemplo, una batería, ya, de un auto de combustión interna, un auto convencional, la batería es de 12 volt como la que está acá, ya, o sea, el auto eléctrico también tiene una batería de 12 volt, pero aparte, también tenemos una batería que es de una capacidad, dependiendo, ¿cierto?, de lo que diga el fabricante, de 400 volt, ¿ya?, y eso va alojado en la parte inferior, o sea, en el piso del mismo vehículo. Entonces ya tenemos unas diferencias versus el auto de combustión interna, y si lo comparamos con la batería de una moto, la batería de la moto es mucho más pequeña, ¿cierto?, de 6 volt o de 12 volt también. Lo que hay que tener presente también acá es el cuidado de tomar algún tipo de conexión de alta tensión. ¿Cuáles son esos tipos de conexiones? Las líneas naranjas que después, ¿cierto?, ustedes van a observar, ¿ya? Esas líneas, si yo las tomo, puedo generar, ¿cierto?, una electroducción inmediata. Entonces, no hay que intervenir el vehículo, si es que antes hay que realizar un procedimiento de desconexión de alta tensión. También acá en el auto eléctrico, existen algunos elementos que favorecen el tema del funcionamiento de este vehículo, ¿ya?, para la economía, ¿cierto?, del consumo de energía, ¿ya?, también los accesorios que trae internamente, y también de la autoregeneración de energía. ¿Qué es lo que es la autoregeneración? Es netamente lo que permite producir alimentación a la batería de alta tensión para evitar que se descargue tan rápido a unos ciertos tipos de ciclos de conducción. Entonces, para poder cargar mi vehículo con la llave, que vendría a ser la iKey o la Smart Key, tenemos que apretar, ¿cierto?, el tercer botón, mantenerlo presionado, y de esa forma sale lo que es la tapa de carga para producir lo que es la carga lenta o la carga rápida. Lo que es carga lenta es la zona naranja, que se abre de esa forma, y la zona contraria es la carga rápida. Para poder cargar mi auto eléctrico, puedo hacerlo de dos formas, tanto, ¿cierto?, de una forma que lo puedo hacer en mi casa con este conector, que viene directamente cuando compro el vehículo desde la marca, y trae, ¿cierto?, una conexión directa al auto eléctrico con una corriente lenta que puede ser de 8 horas, y también trae un sistema de protección para poder evitar algún tipo de daño de alta tensión en mi vehículo. Además, tengo otro tipo de sistema que lo puedo ocupar en una electrolinera para poder cargarlo de forma mucho más rápida con corriente continua. De esa forma se puede demorar este tipo de carga solamente 45 minutos o con el otro tipo de carga lenta que se puede demorar 8 horas. Todo depende del tiempo y de hacia dónde voy transitando. ¿Cómo puedo identificar mi auto eléctrico? Tan simple, ¿cierto?, que en algunos logos que trae incluido la propia marca, por ejemplo, en el caso de Nissan, es un logo totalmente más claro celeste. ¿Qué significa eso? Que es un vehículo cero emisiones. Además, ¿cómo lo puedo identificar? Tan simple mirando la parte delantera del vehículo, que también trae, ¿cierto?, menos conductos de aire para refijar lo que es el motor. La temperatura de funcionamiento del motor eléctrico de este tipo de auto aproxima a los 60 a 70 grados Celsius. Entonces, como ustedes comprenderán, el tipo de temperatura ya solamente se va a refrigerar mi motor eléctrico con conductos de agua interno y no es necesario que pase tanto aire por su alrededor para poderlo enfriar. Además, otro tipo de cosas que debo tener en cuenta es el tipo de carga que tiene mi vehículo. ¿Cómo lo sé? Porque tan solo apretando un botón acá puedo verlo de forma externa y si no, en mi tablero de instrumentos puedo saber cuánto es la carga que posee mi vehículo. Para eso, si nos fijamos, tenemos tres tipos de luces azules que deberían aparecer y de esa forma, teniendo las tres luces encendidas, significa que tengo 100% de carga. Si tengo solamente dos, tengo la mitad. Y si ya tengo solamente una luz encendida, ya tengo el 30% de carga en mi vehículo. En cuanto al sistema interno del mismo automóvil, es bastante tecnológico ya que posee cierto timo de tableros totalmente modernos donde me indican, en la pantalla derecha, me indica la cantidad de kilometrajes que me queda por recorrer en cuanto a consumo de energía. Además, tenemos la temperatura de lo que es el tema de la batería. En los círculos que están en la parte superior me indica si es que voy consumiendo mucha energía o se produce algún tipo de regeneración. Ahora, en este momento, el auto está andando. Si lo comparamos con un auto convencional de combustión interna, claramente el tipo de sonido es totalmente distinto. Aquí estamos totalmente en silencio y el automóvil ya está funcionando. Si yo apreté el acelerador, automáticamente debería arrojar algún tipo de velocidad. Ahí lo coloco en directo. Y automáticamente arrojo un tipo de velocidad. Bueno, los invito a poder visitar nuestro sitio web www.duoc.cl Ahí podrán encontrar toda la información necesaria para visitar nuestra carrera de mecánica automotriz y autotrónica y encontrarán, obviamente, información de las asignaturas, mallas curriculares y, obviamente, todo lo que quieran ahí encontrar está a su disposición. Así que quedan cordialmente invitados para que puedan visitarlo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!